Bueno, ya son las 8 de la mañana, vamos a dar inicio con la sesión del Journal Club del día de hoy que se titula Enfoques Terapéuticos Actuales y Futuros para la Disfunción de la Barrera. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora Rosa Laura Villarreal González y mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de primer año de alergia a inmunología clínica. Este artículo se publicó en la revista Frontiers in Nutrition con un factor de impacto de 6.576 y la fecha de publicación fue en octubre del 2021, hasta el momento no cuenta con ninguna citación. Su autora principal es Marina Fortea, ella hasta el momento cuenta con 24 publicaciones y trabaja en el Instituto de Investigación de Valdebrón en Barcelona, España. pertenece al grupo de investigación de fisiología y fisiopatología del tracto respiratorio, digestivo, perdón. A manera de introducción, este artículo se refiere más que nada al papel de la disfunción de la barrera intestinal en el origen de los trastornos inflamatorios crónicos. Sin embargo, también nos refieren que esta alteración de la barrera intestinal puede estar dada por respuestas anormales a antígenos alimentarios, antígenos microbianos y toxinas. Que todos estos en conjunto resultan en una alteración de la permeabilidad del epitelio intestinal con la generación de signos y síntomas característicos que son comunes a las enfermedades funcionales del tracto digestivo. Sin embargo, aunque se sabe todo esto, a veces es difícil la traducción de estas alteraciones fisiopatológicas a las manifestaciones clínicas, ya que pues casi la mayoría de ellas se basa en estudios tanto in vitro, ex vivo y en modelos preclínicos. Hay algunos parámetros que se utilizan para evaluar la función de la barrera intestinal en relación a su función, sin embargo, se refiere que algunos son mejores que otros como por ejemplo la relación lactulosa-manitol, que son mejores que los niveles de proteínas de unión estrecha dentro de la barrera epitelial. Y bueno, esta es una descripción anatómica de la barrera epitelial intestinal en donde tenemos pues aquí una capa de células epiteliales cilíndricas que están polarizadas. Por debajo de esta capa epitelial se encuentra lo que es la lámina propia, las fibras musculares, tejido conectivo y también el tejido nervioso propio del intestino. Por arriba de esta línea epitelial celular se va a encontrar una capa de moco que se va a constituir de dos capas, la capa interna que vendría siendo esta amarillita y la capa externa que pues es esta otra. Se refiere que pues esta capa externa está contenida sobre todo de patógenos, ya sea virus, bacterias, hongos e incluso esta barrera nos sirve como de detención de antígenos y de toxinas para el intestino. Y dentro de la mucosa interna, de la capa de moco interna, esta es un poco más densa que la externa y en esta se encuentran sobre todo las musinas y las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina que es la secretora. Dentro de la lámina propia vamos a tener un difuso contenido de células inmunes, sobre todo macrófagos, células dendríticas, también células plasmáticas y células T propias de la lámina propia, así como mastocitos. E incluso en algunas ocasiones puede incluso haber infiltrado de vasófilos y de neutrófilos. Esta barrera epitelial normal en homeostasis pues tiene unas uniones intercelulares que son todas estas, dentro de las que se encuentran las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas y las uniones GAP. Sabemos que dentro de las uniones estrechas vamos a encontrar las claudinas, las ocludinas y las uniones de adhesión de unión. Estas van a estar conectadas a través de la zona ocludens o de las cingulinas hacia el citoesqueleto de las células epiteliales. Mientras que dentro de las uniones adherentes vamos a tener sobre todo a la hecaderina que a través de las cateninas, tanto alfa como beta, van a estar unidas también al citoesqueleto, sobre todo a los filamentos de actina y de miocina. Y por parte de los desmosomas, estos van a estar conectados a través de las desmoquininas, desmoplaquinas, perdón, a los filamentos intermedios que también forman parte del citoesqueleto de estas células. Entonces, en conjunto todas estas uniones estrechas, pues forman una barrera epitelial normal y funcional. Sin embargo, cuando hay una barrera epitelial alterada, pues va a haber una alteración de estas uniones, sobre todo de las uniones estrechas, y va a haber mayor flujo y permeabilidad de esta barrera epitelial, ocasionando que todos estos patógenos puedan entrar a lo que es la capa de la lámina propia, y mayor activación de estas células inmunes con liberación de sus citocinas proinflamatorias. Y bueno, este artículo nos indica manera de introducción, que pues existe una escasa evidencia clínica, sobre todo de este tema, asociado a un desarrollo insuficiente de moléculas y fármacos que actúen en la barrera epitelial. Y pues esto para controlar las alteraciones de la permeabilidad, sobre todo en estos trastornos inflamatorios crónicos del sistema digestivo. A través de la modulación de la microbiota y los metabolitos dentro de la nutrición, se cree que se puede jugar un papel importante en la terapéutica de estos trastornos inflamatorios crónicos, por medio del tratado de esta permeabilidad intestinal alterada. Existen muchas publicaciones de investigación, sobre todo en moléculas involucradas en esta homeostasis de la permeabilidad intestinal. Sin embargo, la mayoría de ellas son estudios, como ya vimos, in vitro, ex vivo, pero en animales, casi en humanos, pues todavía no están bien estudiadas estas moléculas. Y en este artículo se revisa el uso de estas moléculas o de estos productos que tienen un potencial para el manejo clínico de las enfermedades que se asocian con esta alteración de la barrera epitelial intestinal. La principal ruta en la que se quieren ellos basar, los autores de este artículo, es en la ruta paracelular, que es el principal objetivo que ellos refieren para la ruptura de esta barrera. Ellos refieren esta ruta paracelular, su ruptura vaya como el evento temprano, cuya pérdida de la integridad funcional va a facilitar la penetración transepitelial de todos estos patógenos o antígenos y la estimulación de las respuestas inmunes, aumentando más, a su vez, la permeabilidad del epitelio paracelular y promoviendo el desarrollo de la inflamación de la mucosa. Sin embargo, nos refieren que queda por establecer un vínculo entre estas alteraciones de la permeabilidad intestinal y las enfermedades específicas para estimar que tanto nos puede beneficiar el uso de terapias que se dirijan hacia esta permeabilidad intestinal, además del costo tanto directo como indirecto de poder atender a estas personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo cual, el objetivo de este artículo lo definen como crear conciencia sobre el potencia y apuntar a la permeabilidad intestinal para mejorar la inflamación de la mucosa y las manifestaciones clínicas que estén relacionadas. Sin embargo, sí hacen el énfasis que no están seguros todavía que el tratar las disfunciones de la permeabilidad intestinal disminuyan la inflamación o la mayor activación de las células inmunes. Y bueno, empiezan ellos con describir el enfoque del manejo a través de los nutrientes. Se sabe que la nutrición pues forma parte como un papel clave en la formación de la microbiota intestinal mediante el procesamiento de alimentos por la microbiota intestinal que libera productos y sus metabolitos. Estos influyen en el funcionamiento de la barrera intestinal y también en la integridad de la capa mucosa tanto en la salud como en la enfermedad. Aquí tenemos pues de manera general la manera en que estos nutrientes van a mejorar la barrera epitelial intestinal. De manera general, estos van a aumentar la diversidad alfa y también van a aumentar las bacterias beneficiosas para la microbiota. Mediante también la estimulación de las células epiteliales va a haber una mayor secreción de moco y van a aumentar las uniones estrechas. Específicamente las fibras dietéticas van a restaurar el balance TH1-TH2 aumentando las células T reguladoras y también aumentando las citocinas antiinflamatorias. Y a su vez estos ácidos grasos de cadena corta en especial butirato, propionato y acetato van a aumentar los receptores de estos mismos ácidos grasos de cadena corta. Vamos a ir viendo cada uno de estos nutrientes empezando por las fibras dietéticas y los prebióticos. Estos se han definido por la Comisión Internacional del Códex Alimentarios desde el 2009 como los polímeros de carbohidratos con 10 o más unidades monoméricas que no son hidrolizados por enzimas endógenas en el intestino delgado de todos los seres humanos. Estos se van a dividir de acuerdo a su solubilidad en insolubles y solubles. Por parte de los insolubles estos más que nada van a contribuir al volumen de las heces mientras que las fibras dietéticas solubles van a ser metabolizadas por la microbiota del huésped y va a mantener la eubiosis. Estas fibras solubles más que nada algunas pueden actuar como prebióticas ya que van a ser resistentes al pH intestinal no hidrolizadas por enzimas de mamíferos y también no van a ser absorbidas por el tracto gastrointestinal sino que van a ser fermentadas por estas bacterias propias del intestino y van a estimular de manera selectiva el crecimiento y la actividad de la microbiota intestinal para mejorar la salud del huésped. ¿Y cómo se relaciona esto con la alteración de la inflamación intestinal? Pues a través de una disbiosis bacteriana. Esta disbiosis bacteriana va a estar asociada con la disfunción de la barrera intestinal lo que nos va a predisponer a patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal a través de la capa externa de moco que se va a degradar a glucanos y la microbiota que consume glucanos va a ser como un ciclo donde los glucanos reutilizados por bacterias que están en ausencia de estas fibras dietéticas pues van a conducir a mayor erosión de este moco colónico promoviendo pues el mayor acceso de los patógenos al epitelio conduciendo incluso hasta una colitis letal por patógenos de la mucosa. Dentro de las fibras dietéticas pues existen muchas y más que nada se subdividen en estos cuatro tipos en los fructanos tipo inulina en los heteropolisacáridos en los galacto-olisacáridos y en los galactanos. Dentro de los fructanos tipo inulina vamos a tener a la inulina a la oligofructosa y a la fructo-oligosacárida. Dentro de los heteropolisacáridos vamos a encontrar el quitosano el dextrano la pectina almidón y el alginato. Y estas fibras dietéticas como ya lo vimos van a tener un impacto positivo en la función de la barrera intestinal después de su fermentación por las bacterias del colon que no son patógenas liberando ácidos grasos de cadena corta. Ya definiendo a los ácidos grasos de cadena corta estos van a ser ácidos carboxílicos con colas alifáticas de 1 a 6 carbonos y sus funciones en el epitelio intestinal pues van a ser múltiples incluyendo respuestas antiinflamatorias la modulación de la contractilidad colónica y el mantenimiento de la actividad de estas células inmunitarias hacia la integridad de la barrera epitelial intestinal. También se encontró que estos ácidos grasos de cadena corta han aumentado la resistencia eléctrica transepitelial en las células T84 y CACO2 que son células que se han cultivado en células de ratón que se han cultivado en cultivos de 3D y estas también mejoraron la función de la barrera del epitelio colónico por medio del microdominio rico en colesterol en la membrana plasmática y también disminuyeron la permeabilidad de la inulina. Los principales ácidos grasos de cadena corta van a ser el acetato el butirato y el propionato y se ha visto que estos ácidos grasos van a estar mediados por la proteína sin asa de la AMP y también por las proteínas de unión estrecha. Dentro de las funciones in vitro lo que se ha encontrado con estos ácidos grasos de cadena corta y con las fibras dietéticas en general es que se ha demostrado la capacidad de estas para atenuar la disfunción de la barrera intestinal causada por una infección bacteriana. Por parte de los ácidos grasos de cadena corta se ha visto que estos incluso pueden llegar a modular la actividad contractil para mantener el ritmo circadiano. Inhiben también la producción de citocinas, activan las células T reguladoras, mejoran la barrera intestinal epitelial y facilitan el ensamblaje de estas uniones estrechas mediante la activación de la proteína quinasa de AMP en las monocapas de las células CACO2 y también mediante la regulación positiva de las claudinas 3 y 4 con activación de la síntesis de proteínas a su vez aumentando la resistencia eléctrica transhepitelial. También se han estudiado estas fibras dietéticas en modelos preclínicos en múltiples especies sobre todo en ratas y en cerdos por ejemplo el butirato de sodio encontraron que revertía la permeabilidad intestinal colónica en un modelo de rata con síndrome intestino irritable también en ratones sometidos a mucositis inducida por quimioterapia es una dieta alta en fibra sobre todo en pectina disminuyó la afluencia de células inmunes y mejoró los parámetros histopatológicos disminuyendo la permeabilidad intestinal también por medio de ratones obesos también se descubrió que los prebióticos exhibieron menos lipopolis acáridos y citocinas en plasma así como una menor permeabilidad intestinal y una mejor integridad de las uniones estrechas en comparación con los controles por parte de la administración de la fibra psyllium se observó una mejora en el daño y la inflamación del colon disminuyendo la expresión de la proteína de unión estrecha en un modelo de colitis inducida por sulfato sódico de dextrano también en ratones por medio del polisacarido sulfatado se redujo la inflamación colónica y también inhibió el acortamiento y el edema del colon en ratones también la fibra dietética en estos mismos modelos se encontró que mejoró la disfunción y la inflamación de la barrera intestinal en ratones libres de gérmenes y patógenos específicos que recibieron este sulfato sódico de dextrano psyllium pectina y fibra de celulosa se encontró que se redujo la gravedad de la colitis incluida la restauración de la permeabilidad intestinal también la fibra dietética restaura la integridad de la barrera colónica en ratones con enfermedad renal crónica y se observó que la administración de galacto oligosacáridos atenuó el daño de la barrera intestinal y las respuestas inflamatorias inducidas por lipópolisacáridos en yeyuno y también en ilium la fibra dietética específicamente la cáscara de psyllium disminuyó los movimientos intestinales y mejoró la consistencia de las heces y también el aumento de peso en los perros por parte del plantago ovata que es otra fibra dietética se encontró eficacia para aumentar el peso corporal y la longitud del intestino delgado así como para reducir la eco intestinal en pollos de engorda también estudios recientes demostraron que los oligosacáridos de alginato pueden aumentar la expresión de las uniones estrechas bacteroidetes y bacterias del filofirmicutes así como disminuir las citocinas proinflamatorias en cerdos destetados los ácidos grasos de cadena corta sobre todo en ratones con síndrome de intestino irritable también se demostró que el butirato de sodio revertía la permeabilidad colónica ya sea mixtos o solos mejoraron la sintomatología del síndrome de intestino irritable y se observó que a diferentes concentraciones de ácidos grasos de cadena corta pudieron reducir la alteración del tránsito colónico de manera dependiente de la dosis por parte de los estudios en seres humanos estos no han sido concluyentes pero sobre todo se le atribuye los tipos de estudio que se han hecho y a que las muestras pues han sido muy pequeñas por ejemplo se ha observado que la suplementación de pectina de 15 gramos al día no afectó la función de la barrera intestinal basal por parte de la suplementación de fibra dietética beta-glucano F se encontró que no afectó la hiperpermeabilidad intestinal inducida por indometasina in vivo y a través de la suplementación de fibra dietética arabinoxilano de trigo de 12 gramos al día tampoco se encontró que afectara la composición de la microbiota intestinal en ancianos se hicieron otros dos estudios en donde se dio suplementación con inulina enriquecida con oligofructosa de 8 gramos al día donde se observó que no mejoró la permeabilidad intestinal en niños con diabetes mellitus y en el otro estudio se suplementó esta misma inulina enriquecida con oligofructosa pero a dosis de 6 gramos por día en pacientes con quemadura y tampoco se observó mejoría en esta barrera intestinal por parte de las semillas de planta govata estas observaron que mantienen la remisión de la colitis ulcerativa los fructooligos acáridos aumentaron la cantidad de las bifidobacterias y la interleucina 10 en pacientes con enfermedad celíaca y también se demostró que en la enfermedad celíaca se logró una mejora en su calidad de vida y también en la función gastrointestinal después de la ingesta de salvado de trigo otro estudio que se realizó fue la suplementación de inulina durante 8 semanas y en esta se encontró que lograba una relación lactulosa manitol y desonulina que ambos como ya vimos pues son marcadores de la funcionalidad de la barrera epitelial intestinal y encontraron que estos marcadores estaban más bajos con niveles más altos del péptido péptido parecido al glucagon tipo 2 mucoso de forma significativa además una dieta enriquecida con polisacáridos no digeribles redujo la hiperpermeabilidad colónica inducida por la activación mastocítica en ancianos que padecían estreñimiento o diarrea y permeabilidad colónica basal elevada también en seres humanos se observó que estos ácidos grasos de cadena corta pueden modular la barrera epitelial intestinal a través de su permeabilidad y la disminución de esto se correlacionó con el aumento de la permeabilidad colónica la fermentación de 2 o fucos y lactosa condujo a un aumento de bifidobacterias y un aumento también de ácidos grasos de cadena corta en especial el butirato a través de una regulación positiva significativa de claudina 5 una dieta baja en oligosacáridos fermentables disacáridos monosacáridos y polioles conocida como food map se vio que si se usaba en pacientes con síndrome de intestino irritable desde el 52 hasta el 86 por ciento podía tener una mejoría en sus síntomas clínicos sin embargo se encontró que esta dieta era mucho más eficaz que otro tipo de dietas como lo son la dieta libre de gluten y la dieta mediterránea además de intervenciones no dietéticas como lo son el realizar yoga o la hipnoterapia que está utilizada para el intestino esta dieta también se encontró que mejoró la permeabilidad intestinal en estos pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea en relación con el aumento también de los niveles de vitamina D y también otro tipo de dieta donde se hizo una combinación de todos estos factores como la curcumina aloe vera el olmo la goma guar pectina glutamina mejoró la frecuencia y la gravedad de los síntomas en el tracto gastrointestinal en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas gastrointestinales desde un 60 hasta un 80% por parte del efecto que tienen las vitaminas sobre la barrera epitelial primero las vamos a definir como micronutrientes involucrados en la regulación de la expresión de la molécula de unión estrecha en la barrera intestinal y el sistema inmunológico dando forma a las poblaciones microbianas de este intestino tanto las células epiteliales como las células inmunes van a tener receptores tanto para la vitamina D como para la vitamina A en cuanto al receptor de la vitamina D se encontró que protege la inflamación de la mucosa en la colitis experimental y contribuía también a la homeostasis sistémica de los ácidos biliares regulando la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos por parte del receptor de la vitamina A o del ácido retinoico se encontró que mejora la expresión de la zona occludens 2 regulando la función del receptor tipo TOL4 para mejorar esta función de la barrera epitelial intestinal en células CACO2 así como en modelos de rata y ratón pero aún no en humanos también se encontró que la vitamina D aumentó la resistencia eléctrica transepitelial y preservó la integridad de las uniones estrechas en células CACO2 tratadas con sulfato sódico de dextrano y por parte de la vitamina A se encontró que esta revirtió la disfunción de la barrera inducida por lipopolisacáridos mediante la mejora de la proteína de la resistencia eléctrica transepitelial y de las uniones estrechas también la deficiencia de estas vitaminas se han encontrado que empeoran la gravedad de este epitelio intestinal por ejemplo la deficiencia de vitamina A empeora la gravedad de la diarrea y el daño de la mucosa intestinal por parte de la suplementación con esta vitamina A se encontró que alivia la diarrea y mejora el daño intestinal aumentando la expresión de las proteínas de unión estrecha por parte de la deficiencia de vitamina D esta se ha visto que puede comprometer la integridad de la barrera de la mucosa aumentando la susceptibilidad a enfermedades inflamatorias intestinales como también se muestra en las células in vitro CACO2 se ha visto que existen niveles insuficientes de esta vitamina D en enfermedad inflamatoria intestinal y en síndrome de intestino irritable ya que hasta más del 50% de estos pacientes se han visto afectados por la hipovitaminosis en enfermedad celíaca específicamente el suplemento de vitamina D durante 3 meses mostró niveles plasmáticos más altos de vitamina D y estos niveles fueron asociados con una mejor en la calidad de vida y mantuvieron la permeabilidad intestinal como estaba al inicio mientras que la permeabilidad aumentó en el grupo al que se le dio placebo hablando también de los aminoácidos se ha visto que en las células CACO2 privadas de glutamina o después de la inhibición de la enzima de este aminoácido se informó una reducción de la resistencia eléctrica transepitelial con un aumento de esta permeabilidad y una menor expresión de la proteína de unión estrecha que podrían restablecerse una vez que se volvía a introducir este aminoácido la glutamina también se observó en ratones que mejoró la función de la barrera intestinal en modelos de obstrucción biliar y que la glutamina y la arginina evitaron la lesión de la mucosa también en un modelo de isquemia reperfusión ya en humanos se han utilizado también incluso este micro ARN sobre todo el 29 que regula la glutamina sintetasa la expresión de claudina 1 el factor nuclear capa de células B y el factor de necrosis tumoral alfa estos para regular la vía paracelular de fuga en experimentos en pacientes con síndrome intestino irritable con diarrea el suplemento de glutamina de por lo menos 10 gramos al día se encontró que mejoró la permeabilidad intestinal y los síntomas principales en pacientes post infecciosos de síndrome intestino irritable con diarrea también y la misma suplementación de este aminoácido mejoró la permeabilidad intestinal en pacientes con lesiones térmicas graves hay otro aminoácido que también se ha visto implicado en esta barrera epitelial intestinal como lo es la arginina este se va a metabolizar por las arginasas del huésped y oxido nítrico sintasa o va a ser consumido por las bacterias intestinales en este se encontró que en estrés por calor el pretratamiento con este aminoácido con L-arginina revirtió de forma parcial la disminución de la resistencia eléctrica transepitelial y el aumento de la actividad paracelular causando una reducción de la tasa de infecciones y la mortalidad por glutamina y una disminución de las complicaciones por arginina en pacientes quirúrgicos también en puerquitos que son destetados la suplementación con aminoácidos en lechones reveló que la arginina la glutamina el triptófano el azufre y aminoácidos de cadena ramificada mantenían y mejoraban la morfología y la función intestinal por medio del aumento de la proliferación de las células epiteliales y también preservando la integridad de la mucosa intestinal hablando acerca de los minerales uno de los más importantes pues va a ser el zinc este zinc sabemos que es un oligoelemento esencial que va a desempeñar un papel importante sobre todo en las enfermedades diarreicas e infecciones gastrointestinales está estrechamente relacionado con la mucosa intestinal y la barrera epitelial intestinal y la suplementación con zinc se ha visto que aumentó la expresión de la resistencia eléctrica transepitelial y la zona ocludens uno y disminuyó también la expresión de estas dos claudinas que son las que son formadoras de poros se encontró que la deficiencia conducía a expresión reducida de ocludina y proteínas zona ocludens uno en células caco dos y por parte de también el agotamiento de este mineral conducía a la proteólisis de ocludina tres y disminuyó el nivel de claudina tres en ratones que tenían infecciones bacterianas la suplementación con este mineral mejoró la protección contra la disfunción intestinal y las fugas inducidas por toxina también se sabe que la suplementación con zinc puede ser eficaz en la prevención de diarrea e incluso ya la OMS lo sugiere como tratamiento de la diarrea en los niños sobre todo y tiene un efecto beneficioso también en infecciones bacterianas como la shigelosis mejorando la barrera epitelial intestinal la absorción de nitrógeno y también de los síntomas gastrointestinales los antibióticos también tienen especial involucro en la barrera epitelial intestinal ya que pues tienen efectos adversos sobre la comunidad bacteriana que conduce a la disbiosis o la alteración de esta microbiota con efectos que pueden alterar la composición de esta microbiota por lo menos seis meses y pueden facilitar la colonización por bacterias patógenas como salmonella o clostridium difficile y también puede aumentar la resistencia a los antibióticos estos antibióticos van a inducir cambios en la permeabilidad intestinal que van a estar relacionados con alteraciones en la diversidad alfa y la abundancia relativa de bacterias específicas dentro de esta microbiota además acompañado de una reducción en ácidos grasos de cadena corta se ha visto un aumento de actividad del inflamosoma sobre todo del NLRP3 y de la autofagia y se sabe que también pues la biodisponibilidad de muchos antibióticos va a estar relacionada con pues con esta función de la barrera epitelial intestinal uno de los antibióticos que se ha visto que tiene efectos benéficos en esta barrera intestinal es la rifaximina este es un antibiótico de amplio espectro que tiene mala absorción por lo cual se ha utilizado en enfermedades como síndrome de intestino irritable enfermedad inflamatoria intestinal sobre crecimiento bacteriano diarrea del viajero e incluso en diverticulosis en diverticulosis y ejerce efectos eubióticos sobre la microbiota a través del aumento de algunas bacterias como la bifidobacterium las fecalibacterium prausnitsi y los lactobacillus y pues esto va a representar una ventaja terapéutica en entornos clínicos específicos por parte de los probióticos estos pues van a ser microorganismos que van a conferir un beneficio a la salud del huésped en dosis adecuadas estos van a modular la barrera epitelial intestinal mejorando su rigidez e integridad sobre todo los bifidobacterium los lactobacillus ramsuns la quermansia mucinifila y el fecalibacterium prausnitsi dentro del bifidobacterium se vio que podía adherirse al moco y que podía inhibir y desplazar la adhesión de algunas bacterias y así aumentar la integridad de las uniones estrechas protegiéndolas de bacterias patógenas sobre todo de Escherichia coli y hay algunas mezclas de probióticos que se llaman multiespecie como lo son todos estos que aumentaron la permeabilidad paracelular inducida por lipopolisacáridos dependiente de la dosis también se observó que ha aumentado la expresión de ocludina y que disminuyó la secreción del factor de necrosis tumoral alfa en respuesta a estos mismos lipopolisacáridos con los probióticos también se ha visto que pues estos previenen algunos de los cambios que ocasiona el estrés dentro de la función de la barrera intestinal por ejemplo la guiselia para mesenteroides se observó que redujo la permeabilidad intestinal asociada también a reducción de comportamientos de ansiedad y depresión en ratitas y el bifidobacterium lactis también se administró en leche que se les dio a modelos de ratas en donde se observó que se previno el aumento inducido por el estrés en la permeabilidad intestinal y restauró las expresiones de ocludina y de moléculas de adhesión de unión tipo A a niveles de control por parte del lactobacillus casei este se encontró que aumentó la altura de las vellosidades intestinales sobre todo del yeyuno también asociado a un aumento en la relación altura de la vellosidad profundidad de la cripta y también al grosor muscular estos son el uso de algunos probióticos que se han visto en algunas enfermedades por ejemplo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con reservoritis severa se encontró que la administración de estos probióticos prevenía los brotes de la enfermedad y también promovió la recuperación de la permeabilidad intestinal inducida por interferón gamma también estos probióticos se han administrado a través de vesículas extracelulares y se ha podido ver que por ejemplo las vesículas extracelulares in vitro de acermancia musinifela disminuyó la producción de interleucina 6 en el colon estimulado por esquerica colipatógena y también protegió de la colitis inducida por sulfato sódico de dextrano también se observó en modelos de diabetes inducida por dieta alta en grasas que se mejoró la función de unión estrecha redujo el aumento de peso corporal y también mejoró la tolerancia a la glucosa asociado al aumento en la expresión de ocludina zona ocludens y de claudina 5 además mejoró la permeabilidad intestinal en estas células de cultivo 3D que fueron tratadas con lipopolisacáridos al aumentar la expresión de ocludina por parte de la esqueriquia coli tipo nisle se encontró que la administración profiláctica de este probiótico redujo la inflamación y preservó la permeabilidad intestinal en un modelo murino de colitis inducida por sulfato sódico de dextrano y además redujo los síntomas clínicos incluso las puntuaciones histológicas con el aumento de la zona ocludens y de la ocludina preservando la capa mucosa y restaurando también la permeabilidad intestinal los probióticos en humanos se ha observado que en pacientes críticos que se ha hecho la suplementación con estas sustancias pues aumentaron las concentraciones sistémicas de inmunoglobulina sobre todo la A y la G y en la mayoría de ellos pues disminuyó la permeabilidad intestinal en comparación con el grupo placebo por parte de la suplementación con lactobacillus plantarums no se observó ninguna ningún efecto en la relación lactulosa manitol perdón lactulosa rapnosa y esta lo que sí se observó fue que moduló las vías de transcripción génica relacionadas con la adhesión célula a célula y aparte se observó que la sonulina se utilizaba como una medida de permeabilidad intestinal con efectos favorables en la suplementación de este probiótico y pues ellos concluyen que los probióticos pues nos van a ayudar a mejorar la rigidez y la integridad de la barrera intestinal mediante varios mecanismos y que la restauración de la mucosa tiene un impacto positivo en el curso clínico de la enfermedad gastrointestinal crónica vamos a empezar a hablar de las moléculas que se han encontrado que son benéficas para la permeabilidad intestinal por ejemplo iniciando con el péptido similar al glucagón de tipo 2 este ejerce su función a través de su receptor que va a estar expresado en el tracto gastrointestinal este va a promover el crecimiento intestinal después de un periodo de ayuno o en respuesta también a trastornos de inflamación como la enteritis el péptido similar al glucagón de tipo 2 se encontró que expandía el epitelio en las criptas vellosidades a través de una mayor proliferación de estas células y también de la supervivencia aumentaba de asimismo la digestión la absorción y el flujo sanguíneo de los nutrientes pues en conjunto en conclusión el péptido similar al glucagón tipo 2 se encontró que mejoraba la función de la barrera intestinal y que disminuía la permeabilidad de esta misma y se ha visto que el aumento de las células epiteliales no lo hace por sí solo sino que lo hace con ayuda del factor de crecimiento de tipo insulina del epitelio intestinal este péptido similar al glucagón tipo 2 como vimos pues necesita de este receptor de factor de crecimiento tipo insulina para poder pues aumentar las células epiteliales y por ejemplo en la enfermedad de Crohn se ha visto que este receptor se encuentra disminuido así como los niveles de bilina que la bilina es una una molécula que está encargada de mejorar las lesiones intestinales por lo que se cree que este péptido similar al glucagón puede atenuar también las enfermedades y otras patologías inflamatorias intestinales se ha estudiado la teduglutida que es un análogo del péptido similar al glucagón y pues este se ha establecido como un nuevo tratamiento para el síndrome del intestino corto que es dependiente de la nutrición parenteral ya que pues aumenta la absorción intestinal de los de los nutrientes mediante la inducción de la hipertrofia e hiperplasia de la mucosa intestinal y también aumenta la percusión intestinal mientras que va a reducir la motilidad intestinal en estos pacientes la secreción de ácido gástrico logrando una reducción de la nutrición parenteral sin embargo este medicamento no se puede administrar en pacientes con neoplasias por sus efectos de proliferación de las células por parte del factor liberador de corticotropina este va a estimular la secreción de la hormona adenocorticotrópica de la pituitaria en respuesta a estrés y esta molécula va a actuar también mediante receptores tanto el tipo 1 como el tipo 2 esta las funciones que va a tener va a ser que va a inducir el engrosamiento de la capa de moco va a mejorar la conductancia y el flujo macromolecular transepitelial y paracelular la reorganización de las uniones estrechas y la activación del sistema inmunológico tanto en intestino delgado como colon con el estrés crónico se ha visto que el deterioro de la barrera podría ser persistente pueden ser inhibidas estas estas lesiones por antagonistas del receptor peptídico del factor de liberador de corticotropina y también en los receptores selectivos tipo 1 de este mismo factor en humanos esto se ha visto que aumenta también la motilidad crónica la permeabilidad intestinal la activación de mastocitos y la hipersensibilidad visceral sin embargo pues todos estos hallazgos han sido in vitro y aún no se han traducido en la práctica clínica por lo que hacen falta pues muchos más estudios sobre todo en humanos en cuanto a los anticuerpos humanizados contra el factor de necrosis tumoral alfa tanto este factor de necrosis tumoral como la quinaza de cadena ligera de miocina van a ser los principales reguladores de la vía paracelular de fuga el factor de necrosis tumoral específicamente va a tener efectos sobre las células y estructuras relacionadas con la función de la barrera epitelial incluso con capacidad de inducir la apoptosis en algunas células esto va a modular la estructura de muchas proteínas como la unión estrecha la zona ocludens y de esta manera pues va a modificar la estructura de la barrera epitelial aumentando la permeabilidad y aumentando también la claudina 2 que va a ser la formadora de poros este aumento de la permeabilidad paracelular pues va a activar la transcripción la expresión la actividad enzimática y el reclutamiento de esta quinaza de cadena ligera de miocina larga y la activación de esta quinaza va a desencadenar también la reorganización molecular de la estructura de las uniones estrechas incluida la endocitosis de ocludina dentro de estos anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral tenemos al infliximab que se ha encontrado que tiene resultados satisfactorios tanto en crón como en colitis ulcerativa ya que normalizó la permeabilidad intestinal después de la del tratamiento durante siete días con una disminución de hasta diez veces en la relación lactulosa manitol sin embargo no se ha estudiado para otro tipo de afecciones intestinales y pues esta terapia antifactor de necrosis tumoral es un medicamento de rescate que se utiliza comúnmente en condiciones diarreicas refractarias a esteroides sobre todo en enterocolitis perdón en enfermedad celíaca refractaria tuvo mejoría en los síntomas y la histología intestinal mientras que la inhibición de la expresión de la quinaza de cadena ligera de miocina o la actividad enzimática da como resultado una toxicidad sistémica por lo que esta molécula no puede ser vista como un como un este un target un un destino terapéutico porque genera pues toxicidad sin embargo se ha desarrollado un medicamento que se llama divertina que previene el reclutamiento de esta quinaza hacia el anillo actomiocina sin inhibir la función enzimática por lo que se ha visto que esta infliximab o estos anticuerpos humanizados pueden llegar a la curación de la mucosa y la remisión clínica en enfermedad inflamatoria intestinal y se van a relacionar con los efectos inmunomoduladores del bloqueo de este factor en cuanto al interferón gamma pues este también va a influir en la en la permeabilidad paracelular al afectar las propiedades estructurales de la barrera epitelial y puede internalizar las proteínas de unión estrecha o cludinas claudina tanto uno como cuatro y las moléculas de adhesión de unión tipo A disminuyendo también la resistencia eléctrica transepitelial y aumentando el paso de marcadores paracelulares en organoides intestinales que también son cultivos 3D que se han utilizado para estudios in vitro se ha verificado la capacidad de este interferón para alterar la función de la barrera epitelial a través de la degradación de la proteína de unión estudios muestran un efecto del etéreo sinérgico sobre la función de la barrera intestinal cuando se utiliza la combinación de interferón gamma y de factor de necrosis tumoral y también se ha visto que en síndrome intestino irritable y en enfermedad inflamatoria intestinal este interferón gamma se ha visto aumentado pues todavía se está desarrollando un anticuerpo monoclonal contra este interferón gamma que sigue pues en estudio y se denomina AMG 811 también se han estudiado anticuerpos humanizados contra la interleucina 13 esta se ha visto que es producida por las células TH2 los mastocitos eosinófilos y las células natural killer en experimentos se encuentra que esta interleucina tiene una regulación positiva por parte de la claudina 2 de las uniones estrechas que es la formadora de poros por lo que esta interleucina 13 también tiene la capacidad de inducir la apoptosis y se cree que puede llegar a tener un efecto sinérgico por medio del factor de necrosis tumoral alfa en colitis ulcerativa y en enfermedad de Crohn se encontró que la la estimulación con esta interleucina mostró una resistencia eléctrica transepitelial disminuida por un aumento en las uniones estrechas sobre todo la claudina 2 que es la formadora de poros mientras que la zona ocludens 1 y la ocludina fueron inafectados estudios clínicos posteriores con anticuerpos anti interleucina 13 como el traliquinumab y el anruquinsumab en colitis ulcerativa aún no reportan datos convincentes por parte de la larazotida esta pues también es conocida como AT1001 y este es un péptido sintético derivado de la toxina vibrio colerae de la de la zona ocludens T y esta se va a comportar como un antagonista de la zona nulina y un regulador de la permeabilidad intestinal también esta previene pues todas estas alteraciones sobre todo en las uniones estrechas y se ha utilizado como tratamiento en enfermedad celíaca posteriormente se observó en diabetes tipo 1 enfermedad inflamatoria intestinal Kawasaki incluso en enfermedades respiratorias y en artritis inducida por colágeno así como en lesión isquémica intestinal y esta se ha visto que es segura y eficaz para reducir los síntomas inducidos por el gluten sobre todo en enfermedad celíaca así como un interesante efecto de dosis inversa es decir a mayor dosis menor reducción de los síntomas y a menor dosis mayor reducción de los síntomas existe otro medicamento llamado lubiprostone que es un derivado de la prostaglandina E1 que esta puede unirse al canal de cloro y este nos va a ayudar a mejorar también la función de la barrera intestinal a través del aumento de la frecuencia intestinal y la consistencia de las heces sobre todo en el síndrome intestino irritable con estreñimiento este medicamento revierte la disminución de la resistencia eléctrica transepitelial inducida por interferón gamma y también aumenta la permeabilidad del dextrano que fue marcado con fluoroseína y mejora la expresión de claudina 1 pero in vitro también se encontró que hubo una reducción del flujo de manitol en el intestino localizado lesionado perdón por isquemia en modelos porcinos ex vivo y también disminuyó la hiperalgesia visceral por parte de la dexmedetomirina también se ha encontrado que esta puede ayudar con la barrera epitelial a través de acelerar la cicatrización de las heridas intestinales aumentando la proliferación de células epiteliales del intestino también demostró la capacidad para revertir la hiperpermeabilidad epitelial intestinal inducida por quemaduras reduciendo la inflamación y mejorando la expresión de uniones estrechas tanto zona ocludens como crudina y en un estudio se encontró que el pretratamiento con este medicamento redujo la lesión en isquemia intestinal y también mejoró la disfunción microcirculator intestinal y la disfunción de la barrera en asociación con reducción de la escisión de ocludina y el influjo bacteriano en el vaso los ensayos en humanos perioperatorios sobre todo en pacientes que se les hace hepatectomía se encontró una disminución en los biomarcadores de lesión intestinal y también redujo las puntuaciones de insuficiencia intestinal 72 horas después de la cirugía se observó también una mejora en la recuperación gastrointestinal de estos pacientes y redujo las lesiones intestinales y las alteraciones de permeabilidad por parte de los estabilizadores de mastocitos los que se han estudiado sobre todo en trastornos intestinales son el ketotifeno y el cromoglicato de sodio por parte del cromoglicato de sodio se observó una reversión de la permeabilidad intestinal inducida por el factor liberador de corticotropina o por el estrés y también se encontró una reducción de la permeabilidad intestinal inducida por leche sobre todo en pacientes con alergia alimentaria o alergia a la proteína de la leche de vaca por parte del ketotifeno se encontró que este restableció la permeabilidad en pacientes con alergia alimentaria así como la reducción de varios síntomas en síndrome de intestino irritable y también se encontraron beneficios en pacientes que tienen hilo posoperatorio por parte de los flavonoides que estas van a ser sustancias naturales que tienen estructuras fenólicas variables como por ejemplo frutas verduras algunos tés vino tinto algunas flores tallos y cortezas así como algunos granos se encontró que tienen actividad antioxidante antimicrobiana citoprotectora y antiinflamatoria natural por lo que se encontró que estos estos alimentos tienen la capacidad de restaurar la disfunción de la barrera predominantemente pues en células in vitro y estas también van a tener la capacidad de incrementar la expresión y el ensamblaje así como la producción de diferentes proteínas de unión como lo son las uniones estrechas la zona ocludens 1 y 2 la ocludina claudina 1, 3 y 4 y también mediante la activación de la quinaza de AMP y la inhibición de NAPDH oxidaza en cuanto a los glucocorticoides también se ha visto que tienen alguna mejoría en los pacientes con alteraciones de la barrera epitelial intestinal ya que se ha visto que pues se liberan después de la ruptura de la barrera y van a actuar a través de la neutralización del efecto del factor de necrosis tumoral inhibiendo la quinaza de cadena ligera de miocina desencadenaron un aumento de la resistencia eléctrica transepitelial dependiente del tiempo y también de la dosis aunque no se observaron cambios en la arquitectura de las uniones estrechas sin embargo regularon la expresión de las claudinas a través de las MKP1 en líneas celulares que son células de ratón intestinal también en cultivos in vitro y se encontró que también modulan la expresión de otras moléculas relacionadas con la polarización y el desarrollo de las uniones estrechas y también pues a través de la neutralización de las citocinas proinflamatorias se encontró que redujeron la permeabilidad intestinal sobre todo en enfermedades como la enfermedad de Crohn y la colitis colagenosa en cuanto a los muco protectores estos pues son compuestos de diferente naturaleza pueden ser de hemicelulosa pueden ser sales pueden ser de ácido ácido tánico y esto se ha visto que potencian la barrera intestinal creando una barrera filmógena sobre la mucosa intestinal y esto a su vez va a reducir el efecto de los patógenos y va a mejorar la función de la barrera epitelial los que se ha visto que tienen pues esta utilidad son el giloglucan que este va a ayudar a reducir los cambios de la permeabilidad preservando las uniones estrechas así como el tanato de gelatina que este específicamente va a crear una biopelícula protectora sobre la mucosa gastrointestinal que va a ayudar pues de defensa contra los patógenos y también la diosmectita se ha visto que se utiliza como adyuvante en diarrea aguda y que va a ayudar mucho con los síntomas a través del aumento de la expresión de estas proteínas en cuanto a la epigenética pues esto también ha sido estudiado a través de micro ARN que va a haber pues una alteración en la transcripción de ciertas proteínas sobre todo se ha visto que la administración de interleucina 1 beta ha aumentado la permeabilidad de las uniones estrechas del intestino delgado con un aumento también de esta molécula y niveles reducidos de ARN mensajero y también de proteína o cludina por parte del micro ARN 93 este se ha visto que pues es responsable de la regulación negativa de el PTK6 en células YAMC que también son células del epitelio de ratas en cultivo in vitro previrtiendo los efectos de la permeabilidad causados tanto por el factor de necrosis tumoral como por el interferón gamma y también se ha visto que la sobreexpresión de micro ARN 29A este va a tener un aumento en la permeabilidad epitelial al dirigirse al gen de la glutamina sintetasa como ya lo habíamos visto anteriormente alteración que se ha asociado a una mayor permeabilidad de la membrana se ha visto se ha visto que tanto el micro ARN 16 como el micro ARN 125 pues tienen la capacidad para modular la función de la barrera epitelial sobre todo del yeyuno a través de la expresión de claudina 2 y de singulina respectivamente se informaron que pues algunos micro ARN regulados en la mucosa rectal de pacientes posinfecciosos con síndrome de intestino irritable junto con la regulación a la baja de sus ARN mensajeros Diana pues están involucrados también en la función de la barrera también los senomi ARN son micro ARN que se van a obtener a través de la dieta y pues la principal fuente serían las plantas y los alimentos y estos senomi ARN pues van a actuar a través de la formación de la microbiota y la modulación de la inflamación y activación inmunitaria incluida la regulación a la baja del factor de necrosis tumoral sin embargo no se ha informado que se regule la barrera epitelial intestinal y este es un resumen de todas las moléculas destinadas a la permeabilidad intestinal que vimos para que las revisen en casa con mayor detenimiento y ya para concluir pues tenemos que la mayoría de los trastornos digestivos y extra digestivos tienen algo que ver con la permeabilidad intestinal el conocimiento fisiopatológico funcional y molecular avanzó en gran medida y con él la búsqueda de opciones terapéuticas para el manejo de los trastornos de esta permeabilidad intestinal se necesitan más ensayos clínicos como lo pudimos ver con nuevas moléculas destinadas de forma directa a esta permeabilidad intestinal tratamientos diferenciales según el segmento intestinal afectado y también según el sexo la edad y otras variantes es importante reconocer el papel de otros factores como la activación inmune la regulación de los defectos de la barrera relacionados con la microbiota para tratar mejor la inflamación crónica del tracto gastrointestinal y como conclusiones personales el involucro de la permeabilidad intestinal en los trastornos inflamatorios e inmunes sigue siendo estudiado hasta hoy en día es un campo de investigación que continúa abierto para la realización de estudios sobre todo en terapéutica basadas en sus alteraciones fisiopatológicas y no cabe duda que pues la dieta es una parte esencial que puede lograr una adecuada permeabilidad intestinal y que puede prevenir la disfunción de la barrera que condiciona a muchas patologías listo de la barrera